¡Ey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí DonPJC7... no, 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 así no es, Pablo, a ver, hemos llegado a los 7777 suscriptores, es más, lo hemos sobrepasado ya, y como que me venimos arriba, ¿no, gente? A ver cómo era mi saludo, así ya recuerdo. ¡Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo de actualización del canal y bastante importante, la verdad! Por ello, si eres suscriptor, por favor, escúchalo con atención. Bueno, lo primero que quiero hacer es pedir perdón de una forma muy rápida, porque si no me lío 5 minutos hablando y tampoco es plana, así que voy a hablarlo rápido y decir que pido perdón por la serie de Horizon Zero Dawn, una serie que ya no está en el canal, la he puesto en privado porque no merece estar en el canal. Es una serie que yo no me he portado muy bien con ella, la he jugado con desgana, no la he jugado bien y, por otra parte, le he echado mucha mierda al juego, ¿vale? Que no se merece. Hay cosas que he hecho, como ya sabéis, yo critico bastante los juegos cuando veo algo que está mal, pues lo digo, no me callo. Muchas veces tengo razón y otras veces también, pues no tengo razón. En el caso de Horizon Zero Dawn, al estar frustrado, pues como que me quejaba un poquito más de las cosas y no es así, ¿vale? Son fallos míos, son fallos de la consola, pero no del juego. Es cierto que el juego tiene sus fallos y creo que debería estar en desarrollo o haber estado, mejor dicho, unos dos años más. Pero eso da igual, ¿vale? El problema ha sido el comentario, la jugabilidad, todo. Así que pido perdón, ¿vale? Muchísimas gracias al comentario que me ha puesto Diletante Bohemio, el cual es un suscriptor que aprecio bastante por sus comentarios porque son muy constructivos. En este caso me ha puesto un comentario bastante largo, lo cual, en serio, lo halago todavía más porque, o sea, los comentarios largos me encantan. Me dan pereza algunas veces empezar a leerlo, pero siempre los leo al máximo y lo leo incluso dos veces porque al ser largo sé que se me olvidan cosas y me lo leo dos veces. Lo aprecio tanto porque entiendo que una persona que ha hecho un comentario se ha llevado un tiempo para pensar lo que quería decir, un tiempo para escribir todo lo que quería decir y se merece toda mi atención y comprensión lectora. Así que lo dicho, muchísimas gracias Diletante Bohemio y gracias a tu comentario he eliminado la serie porque era algo que ya tenía en mente de eliminarla, pero gracias a tu comentario he dicho Pablo, estás tonto que elimínala y ya está. Por otra parte, hay algunas cosas que dices, ¿vale? Que, bueno, no es que si no te gustaba la jugabilidad, no sé qué, no lo juegues, no sé qué. Yo juego por dos razones. Una, porque me guste la jugabilidad. Dos, porque me guste la historia. Y ya lo mejor es que me gusten ambas cosas. El God of War, ¿me gusta la jugabilidad? No. Es la mejor saga que he jugado y no me gusta la jugabilidad. Es a excepción del último juego que me parece brutal. ¿Pero me gusta la historia? Sí, es la historia que más me gusta o de las que más me gusta del universo de juegos, ¿vale? Que he jugado. Así que, ojito a ello. Por otra parte, Pablo, si no vas a ir a por la historia al 100%, porque, o sea, no vayas. No es ese juego para ti. Otra cosa que también hago es jugar algunos juegos que me interesa la historia, pero me interesa la historia así, escueta, ¿vale? Cortita, sin entrar mucho en detalles. O sea, lo principal y ya está, de pasada. Hay otros juegos como The Build Within o Metal Gear Solid 5, que tenéis en el canal, por cierto, y que creo que son grandes series, que, bueno, me interesaba muchísimo más la historia y, claro, todo lo que encontraba, todas las pistas que encontraba, pues me la miraba con lupa, ¿no? Me la miraba con muchísimo detalle para saber más de la historia. En cambio, con Horizon Zero Dawn, entre otros juegos, pues no lo hago porque no me interesa. Así que, una vez dicho esto, vuelvo a repetir, pido perdón por la serie de Horizon Zero Dawn, por no haberla comentado bien, por haberle echado mucha arena, cuando no se lo merecía. Series así, espero no subir nunca más, porque para eso es mejor no subirlas y ya está. Ahora vámonos a los directos, que, ojito, aquí hay salseo. Bueno, salseo entre comillas porque, vamos, tampoco que haya mucho. Resulta que a mí me han cerrado la cuenta de... bueno, la cuenta no, la emisión en directo, ¿vale? Se me ha bloqueado. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, tengo algunos vídeos que, bueno, infrigen las políticas sobre desnudos y contenido sexual. Sí, yo muestro algunas tetas en el canal, porque yo soy de los que piensan que una teta no está mal enseñarla. Si enseñas gente que se dopa, que pilla marihuana, que pilla drogas, que droga fuerte, que dice palabrotas, que mata, que mata de forma muy salvaje, como God of War, como en Kronos, o como otras muertes muy gores, pues, y todo eso se puede mostrar unos simples pechos porque no se van a poder mostrar. Es lo que yo no entiendo. Entiendo que la política de YouTube es así y yo me aguanto y me lo como. Por una vez, por una vez, YouTube lo ha hecho bien, porque ya me han bloqueado la cuenta dos veces, ¿vale? Me la bloquearon una vez restringiendo los vídeos a menos de 15 minutos, por lo que doy muchas, muchas, muchas gracias porque no me hayan hecho eso, porque si no el canal sería pique, como se fue en su día. Y lo otro que digo es que, bueno, me quitaron el canal por completo sin venir a cuento. Me lo quitaron, ¿eh? Gente, me lo quitaron. Bueno, estuve hablando con YouTube, no sé qué, y luego me lo devolvieron, pero sin decir nada. Sin poner, sin ninguna explicación, lo cual flipé tras una semana. Quería que había perdido ya el canal. Así que, bueno, no tengo, no puedo hacer directos en YouTube y viendo un canal que es La Leche, recomiendo ese canal a muerte, pero no porque sea coleguita mío, ¿vale? Que me cae muy bien, sino porque es La Leche. O sea, es la verdad. Ya sabéis que yo es la verdad siempre. Es La Leche. Tenéis que ver los directos del canal Yo Molo Taco Guapo, ¿vale? Es La Leche. Yo Molo Taco Guapo. Yo Molo Taco Guapo. Es muy fácil el canal, ¿vale? Es La Leche los directos como lo hace. En fin, viendo un directo, porque me pasé de God of War, que son increíbles, miré en la descripción y anda, me encontré que el Nota hacía directos en varios, en varias páginas. No solo en YouTube, sino también en Twitch simultáneo, ¿vale? A la vez. Y entonces pues he dicho, ostras, pues yo quiero hacer eso, porque además ya sabéis que tengo una cuenta creada en Twitch desde hace bastante tiempo y que quería darle uso porque, a ver, siendo sincero, necesito dinero. YouTube para mí es un hobby, pero un hobby que me está saliendo muy, pero muy, muy caro. Así que necesito sacar algo de ello. ¿Poner anuncios es una solución? Sí, pero no voy a poner anuncios porque, al igual que YouTube tiene una política absurda de contenido sexual, donde si muestras una teta, eres el demonio, pues yo tengo otra política que es la mía de no poner anuncios, simplemente. El que sabe perdiendo eres tú, me da igual. O sea, es mi política y yo creo que se tiene que respetar. Es algo que no me gusta y además es una seña de identidad del canal. Al igual que lo es, además de no poner anuncios, el contestar todos los comentarios, el ser siempre respetuoso y todo esto, ¿no? Que ya conocéis del canal. Así que, bueno, aprovechando esto voy a hacer algo que no me gusta mucho, pero bueno, nos da la oportunidad para entender un poquito Twitch, ya que gracias a los directos que he estado haciendo en YouTube, pues ahora domino mucho más los directos, la verdad. Es más, ya sé poner la cámara, sé poner todo, lo único que me falta es mejorar la calidad del vídeo cuando grabo con el OBS, que no sé cómo hacerlo. Estoy buscando tutoriales, pero nada. En fin, cuando haga un directo en Twitch, lo anunciaré aquí en YouTube para que lo sepáis. Y, bueno, ¿cuándo se me quita lo de la emisión en directo? Pues el día, ojito, ¿eh? Ojito. El día 9 de mayo de 2018. O sea, que todavía quedan unos tres mesesillos más o menos. Hasta entonces, pues, Twitch manda. Voy a hacer directos quizás del AO Tennis, del Tennis World Tour cuando salga. Y hablando ya de estos juegos, son series que voy a subir al canal. Series que a partir del día 22 van a estar, como por ejemplo, aparte de el Tennis World Tour, también estarán Stay of Decay, el 2, ¿vale? El segundo juego. Y Detroit Become Human. Un juego que lo grabaré seguramente estilo Horizon Zero Dawn, pero bien, ¿vale? Pero bien hecho. En plan, yendo solamente a la historia y punto. No entrando a otras historias que se puedan ver por otro paralelismo y demás. Simplemente lo más escueta. A no ser que el juego, pues, diga, ostras, qué interesante está la historia. Pues quiera adentrarme más y profundizar más en la historia, ¿no? Pero no creo que lo haga. Por otra parte, otras series que están a principios de este mes y que ya estáis viendo. Una de ellas es Por la Gloria de Esparta 2. Series que espero que os mole y, bueno, no sé si estará mucho tiempo porque me está dando muchísimo problema la IA. Pero bueno, con mod espero solucionarlo. Por otra parte, está también la de El Zelda, ¿vale? Espérate que no me sé el nombre correcto. The Legend of Zelda Breath of the Wild. El cual el primer vídeo, pues, ya tengo algún fail que otro porque soy así, de crack. Pero bueno, es lo que hay. Tengo que decir que ya he jugado un montonazo de horitas. Y la verdad es que es una maravilla en muchos aspectos y en otros no tanto. Que ya haré una crítica constructiva sobre el juego. La saga de God of War la quiero subir, bueno, la pensaba subir a finales de junio. Como ahora no puedo hacerlo en directo, pues, la voy a subir a finales, bueno, a principios más bien de agosto. O a mediados de agosto. Y la voy a subir en directo. Ojito con eso, ¿eh? La voy a subir en directo diario. Y vosotros me vais a decir qué juego queréis que comience y con el que continúe y demás. Así que yo creo que lo suyo sería hacerlo en plan cronológico, ¿no? Ascension y luego, pues, terminando por el último God of War. Así que creo que podría ser interesante. Y, ojito, respecto a God of War, os voy a traer muchos más vídeos. Porque he estado viendo algunos youtubers que no merecen que se les nombre. Porque son un poco mierdes, para mi gusto. Que, bueno, suben contenido de un minuto, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero lo hacen mal. Hay otros canales que lo hacen un poquito mejor o bastante mejor. Como, por ejemplo, el Dios de los Mancos, me parece que es. Que está subiendo un montonazo de contenido de God of War. Y de un minutito, de cosas así. Y la verdad, le está yendo bastante bien. Me he fijado y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo porque yo quiero, obviamente, crecer. Y, de todas formas, es algo que tenía pensado para hacerlo prácticamente ya. Porque primero quería subir la serie en directo completamente. O sea, el juego de God of War en directo. Luego quería explicar, como ya dije en directo, que quería explicar un poquito todas las cosas. Lo que pasa es que, como me falta tiempo, no priorizo, gente. No priorizo. Pero, esto que os acabo de decir de este youtuber, por ejemplo. Pues, lo voy a hacer también con otras series. ¿Vale? Con Detroit Vicky on Human. Cuando pase algo importante, pues, haré un... Sacaré esa parte para hacer un vídeo de un minutito. Para que la gente que solamente quiera ver eso, pues, lo puedan ver. Lo cual, pues, tampoco me parece tan mal. Y así yo también crezco un poquito. Aprovecho esas ganas de ver un vídeo cortito interesante, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, tengo algún vídeo de setup. Tengo algún vídeo de alguna cosa más. Y tengo que subirlo. Tengo un problema y es que grabo unas cuantas cosas, pero luego no las subo. Es gracioso, pero es así. Lo he dicho. Suscribiros a Twitch. Bueno, suscribiros. Voy a intentar que os podáis suscribir sin gastar dinero, ¿vale? Es que no conozco Twitch para nada. Así que este mes me va a venir... Estos meses, más bien, me va a venir muy bien el aprender cómo utilizar Twitch y todo eso. Y prácticamente ya está. Recordad que tengo muchísimos vídeos de God of War que seguramente no habéis visto todos. Como, yo que sé, Kratos vs Hulk vs Thor. El cómic de God of War. El juego de móvil de God of War. Yo que sé, un montonazo de cosas y más que van a venir. Ah, ya sabía. Estaba haciendo tiempo, gente. Es que estaba haciendo tiempo. Cuando me pongo así es que estoy haciendo tiempo porque se me olvidaba algo. Ya me he acordado. Lo que se me olvidaba era que mucha gente me ha preguntado cuándo va a venir la serie de Kratos en Minecraft. De nuevo, que va a ser la leche. Ya lo decía yo antes. Entonces, si va a continuar la serie de la mujer de Kratos en Dark Souls. O sea, Lissandra en Dark Souls, que es como se llama la serie. Y la de Kratos en Bloodborne. Pues sí, voy a continuar y voy a continuar a partir del mes que viene. Porque este mes, como digo, no tengo mucho tiempo y he grabado un montonazo de vídeo. Estos días para tener ahora dos o tres semanitas a tope, ¿vale? A tope yo con lo mío y sin editar mucho, ¿vale? Hacer un vídeo, dedicarle una horita a YouTube diaria y ya está. Y no cuatro, cinco o seis como le estaba empleando últimamente. Así que nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por ver el vídeo entero. Hasta más ver. Adiós.